A ver cuarentones, nos llamaron la generación X. ¿Señor? Pero de X no tenemos nada. Somos la última generación que jugaba en la calle, pero fuimos también los primeros que jugaron con videojuegos. Fuimos los últimos en grabar canciones de la radio en cassettes y en ver películas en beta y VHS. Pero vimos nacer el CD, el DVD, el Blu-ray, el sonido estéreo, el internet y el chat. Nosotros vimos la caída de las Torres Gemelas y del Muro de Berlín. Aprendimos a utilizar las computadoras antes que nuestros padres y sobre todo antes de todos esos niños cerebritos que hoy en día se creen los mejores. Jugamos con el Double Dragon, Street Fighter, el Tetris y Mario Bros. Vimos nacer a G.I. Joe, Transformers, las Tortugas Ninja, los Pitufos, Dumbo, los Avengers, Batman, Superman y todos esos personajes de los que ahora ustedes son fans. Crecimos escuchando a Soda, Madonna, Michael Jackson, Guns N' Roses y de todos los headliners de sus festivales actuales. Además, mirando atrás es difícil creer que estemos vivos. Viajábamos en autos sin cinturones de seguridad, sin sillitas especiales y sin bolsas de aire. Hacíamos viajes de 12 horas sin quejarnos. No tuvimos puertas con protecciones, armarios o frascos de medicinas a prueba de niños. Andábamos en bicicleta o patines sin casco. Tomábamos agua de la calle. Los columpios eran de metal y con las esquinas oxidadas. Y aquí seguimos vivos y sanos. No había celulares. Si quedabas en verte con alguien, ibas a como de lugar. No tuvimos PlayStation, pero sí Playmobil. No teníamos más de cinco canales en la televisión, pero sí más de 50 amigos reales. No había pantallas planas, pero tampoco obesidad infantil. No teníamos sonidos around, pero escuchábamos historias increíbles con nuestros amigos de la cuadra. No había MP3, pero tampoco existía el reggaetón. No teníamos internet, pero tampoco necesitábamos que nadie nos pusiera like a todo lo que hacíamos. Éramos el rojo, la flaca, el roto, el enano, el gordo. Y nadie se levantaba en armas a organizar una marcha porque nadie se sentía menos. Si te identificas con la mitad o más de este video, felicidades. Eres de una gran generación. La generación X. ¡Gracias!